Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Junto a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Me hochitó Gracias por ver el video.